Los mercados petroleros internacionales están atentos y preocupados por la escalada del enfrentamiento entre Israel y Palestina, a pesar de que Tel Aviv no es un gran productor de oro negro. Si bien no se han producido cambios significativos en los comercios tras el inicio del conflicto, se teme que esta situación pueda generar incertidumbre y volatilidad en los precios del petróleo a largo plazo. La atención se centra en la posibilidad de que el conflicto se propague a otros países del Medio Oriente, como Irán, que es un importante productor de petróleo y partidario de Hamas. Un endurecimiento en las sanciones contra este país afectaría la producción y el suministro de oro negro, lo que, a su vez, tendría un impacto en la economía mundial. Los analistas sugieren que, si se confirma la participación de Teherán en los ataques del grupo terrorista palestino, el precio del combustible podría experimentar un aumento significativo. Según la analista de PBM, Oil Associates, Tamas Vargas, si el conflicto se prolonga y afecta la producción y el suministro de petróleo en la región, podría generar un repunte inflacionista y poner en tela de juicio las decisiones de los bancos centrales en cuanto a las tasas de interés. Los mercados petroleros permanecen en alerta, observando de cerca la evolución de esta crisis geopolítica. Gracias. 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 Gracias.